Hola friends, ¿cómo están? Yo soy Raki Solís y el día de hoy les voy a dar una explicación del Triángulo de Pascal. El Triángulo de Pascal es uno de los patrones numéricos más reconocidos en el mundo matemático. Primero, hay que entender qué es el Triángulo de Pascal. El Triángulo de Pascal se le atribuye a Blaise Pascal, que escribió sobre el tema en el año de 1654. Aunque fue anteriormente escrito por el poeta persa Omar Khayyam en el año 1100 o mucho antes por los indios y los chinos, pero se le atribuye a Pascal. Primero hay que ver las propiedades que tiene este asombroso triángulo. Hay que ver aquí, primero vamos a imaginarnos que en los contornos del triángulo hay ceros imaginarios. Voy a ponerlos así con puntos, así no todos, pero solo quiero que se entienda. Que aquí hay ceros imaginarios. No aparecen en el triángulo, pero ahí están teóricamente, ahí están los puntos, los ceros, perdón. Ahí están, ahí están los ceros imaginarios. Entonces lo que hacemos aquí es sumar estos dos números, en este caso 0 más 1 y da 1. Entonces un número es la suma de los dos números que están arriba de él. Vamos a agarrar otro número, por ejemplo aquí tengo el 3 y está sumado por 2 y por 1, para que vean que es verídico lo que les menciono. Aquí podemos ver del triángulo de Pascal. La primera es la fila 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y así se va, 8. Y pues así se van los números de las filas. Pero eso no nos va a importar ahorita en nuestro primer ejemplo que les voy a enseñar, una de las asombrosas propiedades de este triángulo. Primero vamos a hacer esto, que voy a quitar estas flechitas aquí. Vamos a colorear los números que son pares. Entonces voy a colorear, voy a dibujar este cosito, lo relleno y aquí hay, estos tres son números pares, aquí hay 4, 6, 4, lo rayo, los trazo, aquí hay otros dos números. Y ahorita les voy a explicar por qué son números muy similares, porque el triángulo de Pascal es simétrico. Por ejemplo, aquí hay 1, aquí hay 1, 3 y aquí hay 3, entonces están muy padres las propiedades, están muy interesantes las propiedades de este triángulo. Aquí no hay números pares, números pares. Entonces lo que estamos creando aquí es un fractal muy conocido llamado el triángulo de Shorbinski. Si se dan cuenta, aquí se puede formar, si te oíramos más columnas del triángulo, se puede formar aquí otro triángulo, como el que está arriba. Esto se le llama un fractal, que es un patrón que se repite en diferentes escalas. Él se llama, el fractal, lo repito, el triángulo de Shorbinski. Se le atribuye a Wackler-Shorbinski, que el triángulo de Shorbinski es un triángulo equilátero y por los puntos medios se pone otro triángulo y así sucesivamente hasta el infinito. Por ejemplo, aquí ya podemos ver esto y aquí se puede hacer más pequeño. Y así este es un fractal de Shorbinski. También hay otros conocidos fractales de Shorbinski, como el alfombro de Shorbinski o la curva de Shorbinski. Por ejemplo, es así más o menos, para que vean. Y aquí es igual. Entonces es trazando los números pares, dibujándolos. Bueno, vamos a un siguiente ejemplo. Nos podemos dar cuenta que el triángulo de Pascal tiene columnas. En el ejemplo pasado tenía nueve columnas, no ocho. Y también tiene diagonales. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre las diagonales, que tienen un patrón muy especial. Vamos a agarrar nuestro marcador verde. Aquí yo pondré el negro. Ok, vamos a agarrar el verde. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar esta primera diagonal, ¿verdad? Voy a atrasarla. Que sea claro que esta es la primera diagonal. Y nos podemos dar cuenta de algo. Que son puros unos. Uno, 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 uno. Y también aquí está la primera diagonal. Solo que en la otra dirección. Se frena y ahí está. También tenemos puros unos. Y vamos con otro patrón muy interesante. Aquí también se aprecia la segunda diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y así se va al infinito. ¿Y adivina qué? Estos son los números naturales. Esos los que usamos para contar. Y también aquí está la segunda diagonal que cumple con el mismo patrón. Aquí está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces aquí luego vamos con este patrón. Vamos a irnos a la tercera diagonal. Uno, tres, seis, diez, quince, veintiuno. Y aquí también está la tercera diagonal. Uno, tres, seis, diez, quince, veintiuno. Estos de aquí son los números triangulares, que son los que forman los triángulos. Mira, vamos a probar. Entonces tenemos uno. Aquí hay un triángulo. Tenemos tres. Uno, dos, tres. Aquí tenemos otro triángulo. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tenemos también otro triángulo. Y así se va. La regla es sumar uno más dos más tres. Depende del número triangular. Entonces también eso está muy interesante. Hay muchos patrones que podemos encontrar en este triángulo de Pascal. Tocamos los diagonales. Vamos. Espérame para el siguiente ejemplo. Hay más patrones que nos esconden el triángulo de Pascal. Vamos a agarrar una diagonal. Vamos a atrecer aquí el uno. Uno, dos, tres. Vamos a poner aquí. ¡Pum! Entonces, vamos a cerrarlo así de esta manera. Pongo un signo de igual y trazo también este triángulo, ¿verdad? Bueno, este número. Se formó un palito de hockey. Y no solo eso. También, si se dan cuenta, uno más dos más tres es igual a seis. Esto es impresionante lo que podemos lograr con el palito de hockey. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Vamos a trazar esta diagonal de aquí. Uno. Uno. Cuatro. Diez. Veinte. Entonces vamos a parar aquí. Aquí vamos a parar. Espera. Y ahora vamos a irnos con el signo igual. Cerramos este cuadrito. Trazamos. Y nos damos cuenta que aquí hay treinta y cinco. Y por eso, uno más cuatro más diez más veinte es igual a treinta y cinco. Pueden observar más de estos patrones. También podemos alorear el triángulo y podemos hacer palitos de hockey aún más largos. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a hacer algo que les volará la cabeza. Vamos a hacer algo impresionante. ¿Ustedes saben cuál es el número más conocido en las matemáticas? Bueno, ese número es pi. 3.14. Es el número que conocemos y utilizamos en algunas fórmulas para calcular circunferencia, etc. Pero lo podemos encontrar en el triángulo de Pascal. Vamos a hacer esto. Ok, tenemos aquí el triángulo de Pascal. Voy a hacer algunos cálculos y para no alargar el video, tengo esta calculadora. Vamos a, primero, agarrar la diagonal de los números triangulares que están por aquí. La voy a trazar. La que mencioné al principio de este video. Entonces tenemos los números 1, 3, 6, 10, 15 y 21. Entre más números que tengas, te puede quedar mejor. ¿Ok? Bueno, los números impares se van a sumar y los números pares se van a arrastrar. Entonces, por ejemplo, aquí esto es como va a quedar más o menos. Aquí está. Entonces tenemos esta operación. 1 más 3, menos 6, menos 10, más 15, más 21. Ok, ahora vamos a sacar el recíproco de cada uno de estos números. Ahora va a ser 1 sobre 1, más 1 sobre 3, menos 1 sobre 6. Voy a volver a poner aquí. Menos 1 sobre 10, más 1 sobre 15, más 1 sobre 21, ¿verdad? Y así, pues, este es infinito, recuerden. Y si hacemos todos los números infinitos, que hacemos esta operación con todos los números en el triángulo, todos los números triangulares, infinito, recuerden, sumamos 2, es exactamente igual a pi. Pero vamos a hacer hasta aquí este número 21 y vamos a hacer una estimación, algunos decimales. Entonces, voy a hacer algunos cálculos rápidos en mi calculadora. Y entonces le voy a dar clic al signo de igual, creo que ya está todo bien. Y tenemos este número aquí, 1.1809-52381. Entonces vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a sumar 2. Y nos da 3.1809-52381. Que es una cantidad muy similar a pi. Entonces vamos ahora a poner con nuestro marcador negro. Pi aproximado. Y si igual a 3.18... Ay, perdón. Que salió muy feo. 8, 0, 9. Y ya, hasta ahí ya podemos dejar. Entonces, ¿ves lo que puedes crear con el triángulo de Pascal? Lo que podemos descubrir, incluso a una aproximación de pi, aproximamos un decimal, que eso sí está bien impresionante. Bueno, quédense, bueno, no se van a creer, pero ustedes pueden descubrir nuevos patrones en este triángulo de Pascal. Un triángulo en donde se divierte, se juega y se descubre. Capaz que ustedes pueden crear o descubrir un nuevo patrón que se esconde dentro de esos números. Y entre esos tres lados del triángulo de Pascal. Bueno, chicos, esto sería todo por el día de hoy. Sigan descubriendo nuevos patrones en el triángulo de Pascal. Porque hay una infinidad, hay una cantidad tremenda de estos patrones. De este asombroso triángulo, el triángulo de Blaise Pascal. Recuerden, jóvenes matemáticos, chicos, nos vemos hasta la próxima. Síganme en mis redes sociales para más contenido. ¡Adiós!